Con una voz muy quebrada Una noticia escuché González nos ha dejado No lo podemos creer Dale un abrazo a tu padre Cuando se lo haga saber La vocera de mi madre Con tristeza me avisaba Que una muerte repentina A mi abuelo se llevaba Yo le escuchaba en silencio La noticia me afectaba Ay ranchito de la mesa Ya estás de luto otra vez Apenas se fue Don Chilón Y Juan González también Ay cuanta gente valiosa Nos ha tocado perder Don Juan de carácter fuerte Humilde de corazón Castigaba con un golpe Si cometías un error Yo lo miraba y pensaba Que calidad de señor Y hasta el cielo Don Juan González Y estos son los meros perros Poderosos de tu sandla ¡Uy! Los caminos de la rosa La palma y los del pinzar En muchos otros lugares Sé que te van a extrañar Pues nos dejaste recuerdos Que no vamos a olvidar Te doy gracias Leo Legario Tú lo cuidaste muy bien Siempre estabas al pendiente Si algo pasaba con él Pero me duele en el alma Que ya no lo volví a ver Descansa en paz Juan González Llevo tu nombre también Espero que haya en el cielo Ahí nos volvamos a ver Y la familia González Hoy le ha tocado perder Yo quise mucho a ese viejo Y me dolió que se fuera Por eso escribe el corrido Pa' que en el cielo lo llera Porque acá con los González Hará que simple la tierra No, sino, no, no ¡Oh, no, no! ¡Ohhh! Gracias por ver el video.